Hola a todos, bienvenidos a Cordura Artificial, en esta ocasión vamos a ser el primero y esperemos no el último episodio de Humilde vs Caro, que a ver, o sea yo lo sé, esto suena muy difícil de entender, esto suena como a física cuántica, como un vídeo de Aldo del robot de Platón. Hola soy Aldo, ¿crees que eres un genio? o incluso ya algo más de tecnología o algo por el estilo, pero a ver, es tan simple como que vamos a poner algo barato contra algo caro, nada más que tuvimos un pequeño problema banda, Burger King no es tan barato como creímos, de hecho Burger King nos costó 78 pesos y Shake Shack nos salió 98 pesos, prácticamente 5 dólares, entonces tan humilde, tan humilde, pues no banda, a no ser que fuéramos así de la banda, que es como, wow, sabes que estás súper humilde, guasa. Primero tenemos a Burger King, una de las empresas más conocidas de hamburguesas, no es tan cara, no es tan barata, pero es muy sabrosa. De que te cumple, te cumple chaval. Y después tenemos a Shake Shack, que pues me han dicho que es como cara o algo así, o sea no entiendo, digo aparte viene una cajita, yo así de, yo pedí hamburguesa, no zapatos señor. O sea, literalmente solo pedimos una hamburguesa, una, no papas, no refrescos, no nada, y nos dieron esta mendiga caja. En fin banda, vamos a eso. Tanta cajota para esto, mira. Wow, esto es jugo, esto es jugo de Dios, mira, se transparenta por tanta grasita. Mal no se ve, se ve curiosa. Miren banda, ahí está, miren, ahí está, para que no les digan que no les cuenten esto, la cheeseburger o la vischurger. La vischurger. A ver banda, y ahí está. Ven a malo que te vas a comer. Uff. La caray. Cheeseburger. Ahora toca la clásica, la que más veces me hizo desvelarme, a la que más sueños le dediqué. Mira, a ver. Se ve más grande. Se ve más grande, tiene más ingredientes, se ve chida. Esta tiene, literalmente la otra es solo carne y queso, y esta trae sus verduritas al menos. Pero, ¿sabrá mejor? ¡Descúbralo! ¡Lo descubriremos! Está más difícil cortarla así como el Capital Man. Ahí está. Uy. Ven a malo que te vas a comer. Ven a más. Uff. Eso sí se ve como, la carne. La carne se ve medio... Se ve medio sequilla. Bueno, como ya lo vieron, el aspecto de la Shake Shack es como, wow, o sea, es como una experiencia. O sea, yo nunca la he probado. La que sí he probado mucho es la Burger King. Y el pan se ve de mayor calidad. O sea, se ve que es horneado ahí. O sea, no, este parece pan de caja. Creo que sabe ser pan bimbo. Y no es que sea malo el pan bimbo, pero vaya, es el pan más básico. Está frío. Y este, en cambio, se siente suavecita. O sea, es como mantequillosa, incluso la textura. Pues ahí vamos. Primero con la Shake Shack. Tiene un toque de mantequilla. La carne sabe bien chida. Sabe muy, muy bien. Todas las pedimos así como te las dan. O sea, no les dijimos, échale extra a esto, échale extra al otro. No. Es así como nos las ofrecieron. Entonces, wow, tío, es que esto me parece brutal. Es que esto me parece otro nivel, tío. El queso está rico. El pan tiene un toque de mantequilla. Y se siente bien el pan. Y la carne, aunque sea un poquito seca, la verdad. O sea, no sé si se logra apreciar. Será un poco seca. Pero está rica. Aunque eso sí. No es mucho. Creo que ni siquiera tiene... Mayonesa. ...laderezos. Ajá. Creo que literalmente es carne, queso y ya. No, no parecen abusar de nada. Y sabe muy bien. O sea, esto sabe chido. Sabe muy, muy bien. ¿Valdrá cinco dólares? No lo sé. Habrá que ver qué tal sabe esta... esta pequeña preciosura de aquí. Para empezar se ve más llena. Mucho más llena. Chale, ya estoy empezando a... ya no, ya... ya me siento medio infiel aquí al Burger King, como que ya no... ya no me llama. A ver, vamos a ver. O sea, me da hasta... se ve muy atascada y la carne se ve... se ve seca. Sí, la carne no se ve tan chida. A ver, ahí voy. No está mal, pero... curiosamente aunque está más atascada, tiene menos sabor. La carne sabe menos. Son las verduras, los aderezos, lo que te sabe. No es de la carne. O sea, está chida. No está mal. Pero... no... es como un sándwich glorificado con carne molida adentro. Chale, me siento triste. También la verdad es que ya hacía así. La ves así como que no se ve tan apetecible. Y me siento triste porque estos sí me gustaban retiartos. Me gustaban bastantísimo, banda. Esta serie más bien deberá de llamarse Perdiendo la Humildad. Y voy a decir, guau, tío, es que esto es demasiado rico. Es que puede darme un kilo de seis sac, por favor. Por favor, esto es basura, tío. Guau, quale, asco. Es muy buena, es muy buena. O sea, no nos vamos a poner en plan de... Ah, este... no sigue los estándares de la cujera de la... No deja de ser comida corrida. O sea, no deja de ser comida. Corrida. O sea, sí, mamá. Comida rápida. Comida rápida. No deja de ser comida rápida. Pero sí, y he comparándola con la Shake Shack, como que sí le pierde. No la siento agradable. O sea, no tiene textura. La textura es mojado y luego seco. Y ya. O sea, mira, yo no soy el men de la capital. Esta negra, recién molida. Yo no te sé decir, ven a algo que te vas a comer. Yo tampoco he comido wagyu en mi vida. Pero, papá, la neta es que se nota la calidad, la diferencia. Así que tú digas, güey, la mejor hamburguesa de México, la que tiene en Shake Shack. No, 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 no. Creo que hay mejores. Pero para lo que es una cadena de comida rápida, yo digo que sí es como que lo más acá... No. Me gustó mucho el toque de mantequilla que tiene el pan. Le da muy buen sazón a la hamburguesita. Ya no está mal, insisto. No, Burger King igual me gusta mucho. Volvería a comprar, pero como que ya no. Ya no alegra mi cocoro. Porque ya no se me antoja tanto como antes. Es como McDonald's. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando dejan de ser niños McDonald's deja de saber bueno. Y ya no se te vuelve a antojar. Pero ojo, porque todavía falta la verdaderamente humilde. Esa que va a estar como en 40 pesos, 50 pesos, no lo sé. Pero barata, barata va a estar. Una hamburguesa del don de las burgueras. Ya saben el don de las burgueras, ese don. ¿Ya te acabaste el hambúrguer? Tengo hambre. No manches. Además, tú estás hablando más que yo. Ah, yo sí, también yo estoy aquí de... Ya estoy disfrutando mi burger. Ante todo, tal como diría un canal de YouTube que yo sigo mucho, que se llama el Gourman. El corazón de una hamburguesa es un buen pan y una buena carne. Fin. Sí. Todo lo demás, ya. Si te puedes comer tu hamburguesa solo con pan y carne, es que tiene posibilidad de ser muy buena burger. Si tienes que atascarla de mayonesa, katsu, mostaza, tocino, queso, bla, bla, bla. Tal vez no es una buena hamburguesa. Sí, esta le quito todo y la dejo solo con la carne. Pierde mucho. Y sin el exceso de mayonesa, simplemente no veo cómo me lo podría comer. O sea, digo, después de comer esto, banda, porque va a haber otros que... Ah, pinche fresón, güey. La neta, es que sí, se te nota bien pinche alzado, güey. Pones esta y esta y esta hamburguesa. ¿Cuál te comes, men? Y nada más te puedes comer una. O sea, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, no crean que este video es como... Güey, o sea, qué pena con la gente que come en el bar del video. O sea, nada que ver. Estoy considerando que no hay mucha diferencia de precio entre una y otra. Sí, hay más... Hay diferencia de tamaño porque la Working es muchísimo más grande que la Shake Shack. Pero, por favor, sí. Lo siento, Working. Me has traicionado. Lo único que sí que son estas payasadas de ponerlas en una caja. Ajá, banda, ¿por qué? Esto parece regalo. O sea, está chido, pero... ¿Por qué tanto cartón? Juan, no es tan fácil. Una bolsita. Como una bolsita, carnal. Y es como que, men, si tu hamburguesa está buena, relájate con el empaque. Ya sé que está chida, ya sé que está padre. O sea, está chida si traes más cosas. O sea, si pides varias hamburguesas o varias papas, me imagino que está chido. Pero pedimos una, una y nos dieron a esta única caja. Y todavía te ponen abajo. Por favor, recíclame. Y eso de... Ajá, es así como... Mejor no me la des. Truco número uno para volver algo más gourmet. Métele todo el cartón. Todo el cartón, todo el papel que puedas. No manches. Y ahí está. Ya se hizo... Ya es gourmet, güey. Ya esto ya es absolutamente gourmet. Es que esto ya es insuperable. Directamente, 500 pesos. Bueno, banda, gracias a la magia de la edición, no tendrán que ver los cinco o seis horas en las que voy a estar mirando el abismo y sumiéndome en la desesperación, en la tristeza y en la soledad. O no. Así que los vemos al ratito. Que para ustedes es ahora. Bueno, gente bonita, aquí está. Por el increíble precio de 35 pesos. Sí. Tenemos la bischurga, la hamburguesa de quesito, anda más barata. O sea, te puedes comprar dos de las otras. No, perdón. ¿Dos de estas? Sí, te puedes comprar dos de estas por el precio de cualquiera de las otras. Es más, en el caso de la Cheichac, te puedes comprar hasta tres. Es, bueno, casi, pero no. Incluso, curiosamente, fue más rápido con esta. Y eso sí, este, tres minutitos, papá. ¿Para qué necesito ponerle caja? A ver, ¿para qué necesito ponerle caja? No, Carmen. Un plastiquito y ya está. Y ya estás. No, que va su domicilio. Cállese, perro. No sabe lo que usted quiere. Entonces, vamos a ver aquí el corte estilo capital madre. Vamos a ver qué tal nos quedó. Bueno. Aún así, se ve medio acá. Sí, no, perdón. Se ve harto pan. Así que vamos a probar. Vamos a ver qué tal. No sé por qué, pero se me hace más llena de sabor que la Barber King. Qué picante. No. Chile. Y tú no soportas el chile. Entonces, no se olvide pedirlo sin chile. Es que me dijo, con todo. Y yo le dije, sí. Está suavecita. Está crujiente. Está muy buena. Pero, ¿qué pasa? A ver, Carmen. O sea, me están estafando en el Burger King, en el Chick-Chack. No. Esto sabe a calle, banda. ¿A qué me refiero? Condimentos muy fuertes. Tiene mucha mostaza. Tiene mucha mayonesa. Y el quesito derretido junto a la carne. Todo eso se fusiona. Y pruebas más que nada una mezcla. Algo que sale chido. Absolutamente. Pero no pruebas. No pruebas. Así es lo que vendía siendo una hamburguesa de ribay. Una hamburguesa Wagyu 5 marmoleado. O sea, es que sí, curiosamente, aunque la carne es súper delgadita, sabe muy rico. Y es lo que este, la basicona, que solamente es carne, pan y queso, igual que la de Shake Shack. Porque el de ese puesto tiene unas súper monstruosas que le echan de todo un poco. Y aún así está muy buena. Te soy sincera, no le tenía tanta esperanza a estas. Siempre téngale confianza al don de la esquina. Está chida. Sí, la neta. Está muy bien. Está baratísima. 35 pesos. Pero la neta es que sí sientes que los ingredientes tienen menor calidad. O sea, aquí el jitomate, el chile, todo eso apenas tiene importancia, ¿sabes? Apenas importa. O mezclas todo o no sabe. Pero la carne sí sabe, ¿eh? Sabe como a... Sabe a carne. De hecho, me sorprende que la de Burger King, que es la básica, es el... ¿Cómo se llama? La whooper con queso. Pues se ve bien. Es que no compramos las de McDonald's. Las de McDonald's sí son las que se ven muy tristes. Las de McDonald's sí son las de... Y no tenemos nada contra ti, McDonald's. En general, ¿cuál es la conclusión, querida? Cada uno tiene su magia. Si no tienes mucho dinero, la del don es la ganadora. Pero si te puedes gastar tanto tu dinero, la de Shake Shack está buena. ¡Nel! ¡Chale! ¡Nel! ¡Chale! Yo digo que... Nah, es que... Perdí a Burger King. Si tú estás buscando una experiencia, así en plan de... Es que yo soy un chivarita de la comida, tío. Yo absolutamente estoy loco por los fiambres. Estoy loco por la comida. Ok. No compres esta. No compres esta. A no ser que vengas de viaje y digas... Guasa, quiero probar comida muy mexicana. Una hamburguesa. No. Cómprate la Shake Shack. Que no... O sea... Está bien dentro de la calidad elevada. La carnita sí sabe. Pero sí. Burger King es... Perdió. O sea, en ninguna de los dos no la comimos. Bueno, tú sí te comiste a tu mitad. Pero me iba a comer así, yo no quise. De hecho, eso sí. Burger King te presume que su comida a las dos semanas ya está repleta de hongos. A diferencia de otras franquicias a las que les han sacado videos donde la cosa esa lleva un año. Un año, si no. Ni un hongo nada, por tanto conservador, por tanta sal, o yo qué sé. Si vas de viaje y neta no le tienes confianza a la comida, le tienes miedo a la tifoidea como yo, pues... Sí. Ve tal Burger King, carnal. Invitas a tus compis, le echas un montón de cápsule, mayonesa y todo perrón. Aunque lo más probable es que si hubiéramos probado esta solita hubiéramos dicho, ah, pues está bien, está bien. Es que es eso, Burger King no está mal, pero a comparación de una muy barata y rica a una muy cara y rica, como que esta sí cayó muy mediocre. O sea, mira, carnal, si tú eres un aficionado de que te den cajitas o de que te den bolsas, así, con todo el logo, y que se va bien chido, güey, o sea... Ay, güey, mi bolsa es del Burger King. De colección. Pues no te recomiendo la del Don, porque la del Don te dan un triste polipapel. Yo no sé ustedes, banda, yo siento que hay gente que guarda esto en su casa y dice, güey, la vez que pongo salchicha. No, pero se pueden reciclar. O sea, ya imagínate, o sea, nosotros pedimos una hamburguesita y ya está manchada. Tú pedías ahí la hamburguesota, la Puercomaster 3000, ahí tiene hasta la cara del puerquito y toda la onda, y viene con salchicha, tocino, toda la basura. Esto va a llegar todo repleto de grasa. Eso sí. O sea, va a llegar, y si no, cuando lo toques, se va a manchar. O con cápsula y toda la cosa, y dices, oh, mira, para guardar mis zapatos. Ay, sí, ten. Y la abres, está toda llena de churra. Y es como de, oh, no, viejo, no, gracia. Dato curioso, sí, los cartones con grasa no se pueden reciclar igual que el cartón, hermano. Si quieren probarlas, adelante y te acabo de callar, perdón. Ya con esto ya me la zafo, ya no necesito llevarla a comer de aniversario. Es que ya está, amor. ¿Cuánto fueron? 200 pesos. ¿Quién los tiene? ¿Yo? No. ¿Por qué me los gasté? Este mato. En fin, banda, muchas gracias por haber visto. Ahora, espérate. Eso no es divertido para la banda. Ahí ver, ahí ver, ahí ver. Perdón. No, no pasó nada. Les habla la gordura artificial. Y recuerden, las hamburguesas son artificiales. Bueno, pretty much of them, sí. Quédense mucho, banda. Bye, bye.